buenas tardes mi gente bienvenidos a otro episodio de boxeo al garete bueno mi gente pues estamos reportando en el día de hoy una noticia que pues salió este hace unos días atrás y cuando la leí pues me llamó la atención y quería compartirla con ustedes no ustedes saben la pelea entre gervantes davis y isaac el people cruz está a la vuelta de la esquina y pues el people cruz ha sacado bastante vídeo en la en las redes sociales mostrando su entrenamiento mostrando que le está echando ganas y todo también se debe a unas palabras de una persona de un ídolo de méxico que sí creo yo que todo el mundo en méxico lo considera un ídolo ya que es a ese esa palabra ha causado mucha controversia últimamente en el mundo del boxeo especialmente con en el mundo de boxeo en méxico pero por lo menos el ídolo de méxico chávez padre pues llamó a cruz este unos días antes de que se fuera a confirmar la pelea entre él y llevante y chávez le lo llamó y le dijo mantente listo mi hermano mantente listo por si acaso esta pelea se da en mi opinión y estas son las palabras de chávez creo que tienes el coraje y la valentía para ganarle a germante davis now isaac cuando escucha estas palabras lo puso en la nube para él lo hace pensar que lo que él ha hecho en el boxeo y que su personalidad básicamente a la ha llamado la atención a la fanaticada y a esta leyenda como lo es julio césar chávez padre no estas palabras son muy muy motivadoras para isaac people now ustedes saben césar julio césar chávez es una leyenda para muchos de estos boxeadores jóvenes subiendo en la historia sé que este nombre no concuerda pero ustedes vieron cuando canelo se apareció en la pelea de chávez como él se comporta con el padre tú sabes el tipo es una leyenda y que este este señor esta leyenda diga estas palabras sobre isaac cruz pues me imagino que isaac debe estar en las nubes ahora mismo pero debe estar echándole todas las ganas del mundo a esta pelea vamos a entrar un poquito más profundo a lo que dijo chávez tienes que el coraje tienes la la valentía son palabras fuertes pero la pregunta para mí en realidad y la voy a decir la voy a hacer ustedes aquí es valentía lo único que necesita para ganarle a gervantes va a ser suficiente eso para el people cruz poder ganarle a un boxeador como gervantes con la pegada con la rapidez con la técnica con el hambre y con las ganas que tiene gervantes esperemos a ver mi gente julio césar chávez padre cree que es suficiente bueno vamos a ver qué pasa en diciembre con estos dos boxeadores a mí estas palabras de padre de julio padre me ponen también bien bien motivado para esta pelea porque sé que prueba cruz va a estar entrenando a a todas so nada quería compartir esto con ustedes mi gente déjenme saber lo que ustedes piensan de las palabras de julio césar chávez padre hacia isaac el people cruz déjenme saber qué ustedes creen si ustedes creen como les dije la pregunta que yo le hice lo de la valentía si es suficiente para ganarle a un boxeador como gervantes davis o qué más se necesita déjenlo ahí en los comentarios denle el like suscríbanse mi gente y nada como siempre sigan al garete peace